Este hospital ha tenido muchas reconstrucciones. Ahora necesitamos personal en el turno nocturno. Es una gran oportunidad para usted. Cuenten conmigo. Ahora tú eres parte de esta historia. ¿Te sabes las reglas? Uno, que nada se te olvide. Es que alguien le administró a tu damadola a mi paciente. En este episodio solo estamos tú, Paula y yo. María. Házame a Chico Pá, ¿le va a ir bien? Dos, no te relaciones con el personal. ¿Y si nos vemos afuera del trabajo? Tres, no te duermas. Nunca. ¡No te duermas! Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Líbrame de la tentación de hacer mi propia voluntad. Líbrame de la tentación de hacer mi propia voluntad. ¡No te duerme! ¡No te duerme! ¡Ahhh! ¡Y-Y-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-R-A! ¡Ah! Gracias por ver el video.